Todos los hombres hemos tenido miedo de quedarnos calvos. Y es que el cabello es una parte muy importante de nuestra imagen. Por eso hoy te compartiré 5 tratamientos para prevenir, detener o retroceder la pérdida de cabello. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y si tú estás perdiendo tu cabello, te invito a que te suscribas en este canal porque te voy a dar todos los tips y recomendaciones que necesitas para cuidar tu cabello y mantenerlo el mayor tiempo posible en tu cabeza. Así que suscríbete en este momento que es gratis. El primero y es uno de los más conocidos es el shampoo de bergamota, de romero o un shampoo con minoxidil. Si estás en las primeras etapas de pérdida de cabello, si pasas tu mano por tu cabello y se te quedan algunos cabellitos entre los dedos, si en la almohada dejas cabello cada vez que te acuestas y te levantas o al momento de bañarte tienes una bola de pelos en tu mano. Es momento de preocuparte y ponerle atención a estas primeras señales de la calvicie porque es el momento clave en que puedes detener que el problema y la pérdida de cabello avance mucho más. Un shampoo de bergamota o de romero es muy bueno cuando estás en las primeras señales de pérdida de cabello o incluso aunque no pierdas tanto cabello lo podrías llegar a utilizar para fortalecer tu cabello. Pero en caso de que tú ya empieces a ver cómo la línea capilar, la línea de tu cabello se va retrocediendo cada vez más lo mejor será que utilices un shampoo que contenga minoxidil ya que esto va a ayudarte a detener la caída del cabello pero sobre todo va a ayudarte a que te crezca cabello en las zonas donde ya se te había caído o donde ya no tienes. Pero ojo y muy importante es poder detectar a tiempo antes de perder una gran cantidad de cabello en las primeras señales, en los primeros pasos de cuando se nos está cayendo el cabello es ahí cuando tienes que aplicar estos dos ya sea un shampoo de romero, de bergamota o el shampoo de minoxidil en caso de que ya sea una gran pérdida de cabello. O como te digo, en caso de que todavía no se te caiga el cabello seas un adolescente, quizás estés en tus 16, 17 años podrías utilizar algún shampoo anticaída algún shampoo que contenga romero o bergamota para así aún fortalecer tu cabello. Y así vas a poder prevenir cualquier problema en el futuro. Número 2 son los peluquines. Es una de las maneras más sencillas en que podemos mejorar nuestra imagen una vez que ya perdimos una gran cantidad de cabello. Ya sea en la zona de las entradas, en la coronilla o ahora sí que en toda esta zona donde ya las entradas y la coronilla se hicieron una. Son seguros, prácticos y fáciles de poner. En solo cuestión de horas, tú vuelves a verte como si tuvieras cabello. Los únicos contras que yo le veo a los peluquines es que son algo costosos, hay que darles mantenimiento y si no son de buena calidad o no son bien aplicados puede llegar a verse falso el cabello en tu cabeza. Aunque en la actualidad hay muchos materiales y hay muchos productos y peluquines de muy buena calidad que prácticamente hacen ver como si fuera tu propio cabello natural. Ya no son como aquellos peluquines que utilizaban nuestros tíos o nuestros abuelos cuando nosotros éramos niños que realmente se les veía que era un cabello falso. O ya no vamos a tener el miedo por lo menos de que se nos vaya a volar el peluquín como un viento fuerte puede llegar y nos vuele como en las caricaturas lo veíamos. Ahora actualmente existen de tan buena calidad y tan bien hechos y tan bien puestos por profesionales que no se notan. También otro remedio que podríamos utilizar otra buena opción es pastillas para fortalecer el cabello y prevenir la caída del cabello o detenerla. Si ya estás viendo un gran avance en la pérdida de tu cabello ya estás utilizando minoxidil y no ves como que se detenga esa gran caída del cabello lo mejor es que acudas con un especialista en cabello o algún dermatólogo. Cuando digo especialista en cabello me refiero a algún médico especialista en cabello. Existen pastillas, medicamentos y tratamientos tomados que te van a ayudar a fortalecer tu cabello desde adentro porque muchas veces podríamos aplicar un montón de cosas de manera tópica pero eso no va a ayudar a solucionar porque muchas veces los problemas que tenemos en pérdida de cabello vienen pero desde adentro de nosotros. Por alguna deficiencia que pueda tener nuestro cuerpo es necesario a veces consumir algunos medicamentos para fortalecer el cabello. Si ya has intentado con varios productos tópicos y no ves un gran cambio lo mejor será tomar algún medicamento. Y lo más importante es que lo empieces a tomar antes de que pierdas una gran cantidad de cabello o que pierdas todo tu cabello porque el efecto no es reversible cuando estamos tomando ya el medicamento. Es siempre un tratamiento para prevenir. El cuarto tratamiento ahora sí que es un injerto capilar. Si tú ya de plano perdiste tu cabello si ya ahora sí que tienes unas grandes entradas y una coronilla más grande que la corona de un rey y quieres volver a tener cabello pero no quieres utilizar peluquín porque tú quieres tener tu propio cabello lo mejor para ti será un injerto capilar donde tomarán tu cabello de la zona de la nuca y lo van a poner o lo van a injertar en las zonas donde te haga falta. Los contras que tiene este tratamiento es que suele ser muy costoso en algunos casos puede ser algo doloroso y vas a tardar varios meses en ver el resultado final. Y mientras tanto vas a andar como gallina desplumada pero sin duda alguna es el mejor tratamiento una vez que ya perdiste tu cabello. Y el quinto y último tratamiento es el dermapen o microagujas con células madre. Este tratamiento funciona muy bien también en las primeras señales de pérdida de cabello. Cuando comienzas a ver que se te cae mucho cabello o empiezas a ver los primeros huecos en tu cabeza es ahí cuando debes de aplicar este tratamiento de dermapen con células madre. Consiste en que son pequeñas microagujas que se van inyectando o se van poniendo sobre las zonas afectadas con células madre. Y estas células madres y este tratamiento ayudará a que el cabello se regenere en las zonas que se había perdido. Sin duda alguna el dermapen con células madre es el mejor tratamiento que puede existir para prevenir la caída del cabello o perder gran cantidad de cabello una vez que estamos en las primeras señales. Y pues bueno muchachón eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido este video. Para que así de esta forma tú puedas saber cuáles son los tratamientos que puedes aplicarte y detectar el momento exacto en que debes de empezar a hacer alguno de estos tratamientos. Muchos de ellos se pueden ver apoyados entre ellos. Por ejemplo el dermapen puedes utilizarlo con algún shampoo para la anticaída y así puedes ir y estar combinando algunos tratamientos para fortalecer y aún tener un mejor cabello. Así que ya sabes cuáles son los tratamientos que podrías estar aplicando en este momento si es que estás perdiendo tu cabello y entre más joven pierdes el cabello más rápido empieces estos tratamientos mejores resultados vas a tener en el futuro. Así que ya sabes qué hacer empezar a aplicar alguno de estos tratamientos. Ya sabes muchachón que para más consejos recomendaciones sígueme en mi Instagram porque es ahí en donde estamos en constante contacto tú y yo y donde siempre siempre estoy respondiendo tus dudas. Además que en mis TikTok y en mi Reel te voy a estar compartiendo más consejos de cómo puedes cuidar tu cabello. También no olvides suscribirte aquí abajo en el botón rojo que dice suscribirse para que así tú te suscribas a mi canal y estés enterado de todos los próximos videos que te voy a estar haciendo sobre cuidar el cabello y pérdida de cabello. Y no olvides darle like a este video para yo saber que te gustan los videos referentes a las pérdidas del cabello pero sobre todo cómo podemos prevenir y tratar la pérdida del cabello. Déjame acá abajo en los comentarios si tú ya conocías estos tratamientos o habías escuchado de ellos o si acaso es que tú ya te hiciste alguno de ellos. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.